Ya estamos en modo seminario, profesores. Saludos. Bien, estamos. Muy buenas tardes. Les desean todos muy, muy, muy bienvenidos al seminario Preocupaciones Contables y Financieras para el Cierre del año 2021. Esta guía está realizada por la Escuela Contral Público de Auditor, la Escuela de Auditoría e Ingeniería en Contral de Gestión, todo esto en conjunto con el Centro de Investigación y Estudios Contables, todos pertenecientes a la Facultad de Economía y Nibox en la Universidad de Tal. Esta actividad se enmarca en dos sitios de las mayores relevancias. Por un lado, el proceso de autoevaluación en la que se encuentran las carreras de CPA y ASG, un proceso que forma parte del sistema de calidad de nuestra universidad. Estamos convencidos que el resultado reconocerá el trabajo de todos. Será un sello de calidad que esperamos sea apreciado por la comunidad, en especial con nuestros estudiantes egresados, empresas y organizaciones amigas. Por otro lado, el segundo hito se refiere al aniversario número 40 de la Universidad de Tal. La trayectoria de la Universidad de Tal está marcada por el compromiso con una educación de calidad, el apoyo a nuestros estudiantes indudables, el aporte a la movilidad social, la aporte en valor del rol de la cultura, el azarca en la sociedad. En definitiva, desde la región y la academia, contribuimos al desarrollo de Chile. Todo lo anterior ha sido refrendado por la Comisión Nacional de Acreditación al asignar a nuestra corporación seis años, acreditándola en los cinco aspectos más relevantes de una universidad. Hoy nos convoca a conversar sobre aquellos aspectos tanto contables como financieros que afectarán el cierre de los estados financieros, esto en atención a la contingencia social, política y económica. No tan solo imperante en nuestro país, sino que en el mundo entero. Tenemos un panel estupendo que ya paso a presentar. Previo a ello, voy a dejarlos con nuestro director, Valentín Santander, quien saludará a los participantes y a los expertos y a todos los que estamos en este seminario. Valentín. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Sean muy bienvenidos a esta actividad que, como dice nuestra presentadora, es un evento preparado exclusivamente, de alto nivel, preparado exclusivamente para ustedes, estudiantes, y para ustedes egresados de nuestra escuela. Creemos que parte de nuestra responsabilidad como universidad, como facultad de Economía y Negocios, en particular nuestra escuela, es una función propia la divulgación de todas las temáticas contingentes. Y en ese sentido, hemos querido aprovechar la coyuntura de los eventos que mencionó la presentadora, como el proceso de acreditación de la carrera de contador público y auditor, los 40 años de aniversario de nuestra universidad, todo lo que está pasando en nuestro entorno, y por supuesto la preocupación por ustedes, que son los que le dan vida y el quehacer a nuestra universidad. Por eso hemos querido en esta ocasión, invitar a dos profesionales y académicos de lujo dentro del ámbito de nuestra profesión, que en detalle nuestra presentadora ya los va a nombrar. Así que aprovechemos la expertise, el conocimiento y la generosidad que ellos tienen para colaborar con nuestra escuela, con nuestro centro de investigación y estudios. Eso es. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, director, por su saludo. Como ya les comentamos y Valentina lo adelantaba, tenemos una pareja de expertos que los estuve mirando ahí en YouTube y hacen una presentación además muy, muy entretenida. Aprovecho de agradecer su participación y compromiso con la universidad pública, como es la Universidad Calca. Agradezco también en nombre de los organizadores de este evento a quienes nos acompañan. Los invito a participar a través de preguntas realizadas tanto en el chat como en la sección Preguntas y Respuestas de este Zoom. Bien, vamos. Sin más, entonces, presento a los escuelos y cuáles. Don Leonardo Torres, profesor auditor, magíster en finanzas de la Universidad de Chile. Ha tenido distintos cargos en empresa, como así también es consultor en la implementación de IFRS. Participan en los seminarios de IFRS. Y además, desde este semestre, hay como que me he perdido un poco, si desde este semestre o el semestre anterior, también nos acompaña en la escuela. Don Guillermo Rebolledo, contador auditor de la Universidad de Valparaíso, magíster en control de gestión de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ha ocupado las gerencias que ustedes se puedan imaginar, así es que mencionaré algunas. Gerente corporativo de procesos y proyectos, jefe corporativo de contabilidad, gerente auditoría y miembro del equipo técnico de IFRS, solo por mencionar algunas de ellas. Actualmente es el director ejecutivo del Centro de Estudios Financieros. Sin más, Leonardo Guillermo, lo dejamos escuchando. Ok, Patricia, muchas gracias. Muchas gracias, Valentín, Felipe, por la invitación. Leonardo, voy a proceder a mostrar nuestra presentación y vamos a ir avanzando un poco como lo hacemos habitualmente, para que todos lo sepan. Nos caracterizamos por ir conversando los temas e ir discutiendo en algunos puntos. Y que si no estamos de acuerdo de repente con Leonardo, no se preocupen, es parte habitual de la discusión. Bueno, hoy día lo que queremos es presentarles a ustedes, de alguna manera, un análisis no solamente normativo y técnico, sino que también cruzando con la contingencia nacional respecto a lo que ha ocurrido, especialmente con las noticias de la última semana, respecto de condiciones de tasas de interés y otra que ha estado sumamente movido, y que tiene además impacto en los estados financieros. Para eso, hemos preparado la siguiente agenda. Dentro de estos temas queremos primero plantearnos las preguntas como un recordatorio. Oye, ¿cuáles son las actividades de cierre que comúnmente hacemos para presentar estados financieros? De repente tenemos algunas que son recurrentes, muy triviales, y hay otras especiales. En esas especiales nos queremos detener, porque esas especiales seguramente van a tener algún impacto ahora. Luego, Leonardo va a empezar a recorrer algunas de las normas internacionales de información financiera, que ya existiendo, tienen un impacto relevante, porque las variables que hay que considerar en cada una de ellas se están moviendo. De hecho, se están moviendo mucho ahora y de aquí a fin de año. Por último, o para ir después en una secuencia, queremos revisar con ustedes, bueno, qué es lo que ha sucedido en el ámbito noticioso económico en Chile y en la región. Y vamos a recorrer algunas de las noticias que han salido en la prensa durante el año 2021, y hemos agregado algunas que salieron la semana pasada. Para que finalmente podamos, y esto es sumamente importante, más allá de los cuestionamientos que nosotros podamos plantear como una especie de Q&A, va a ser también relevante recoger las inquietudes de ustedes. Nosotros tenemos al menos las siguientes preguntas que creemos y esperamos poder resolver o podamos guiar en esta ocasión. Como por ejemplo, ¿qué noticias son las que tenemos que seguir mirando porque podrían tener algún impacto a nivel de NIF 9? NIF 9, instrumentos financieros. NIF 9, deterioro las cuentas por cobrar. ¿La inflación será una preocupación para nosotros? Ya lo está haciendo porque la tasa está subiendo, pero ¿tendrá algún impacto con la NIF 29? Ojalá que no. ¿El modelo prospectivo del deterioro de las cuentas por cobrar? ¿Qué pasa con el comportamiento de las empresas? ¿Cómo podría modificar eso el modelo? Y ahí claramente vamos a ir compartiendo algunos tips que es relevante tener en consideración este año. ¿Qué podría ocurrir con las vías útiles de los bienes, especialmente cuando tenemos activos que están con menor uso? ¿Qué situaciones considerar en las valorizaciones a valor razonable de las propiedades de inversión y de los activos biológicos? Esto va a ser sumamente relevante por las tasas de descuento. ¿Los test de deterioro? Una materia que también es obligatoria cada vez que tenemos plusvalía o tenemos marcas que hayan surgido una combinación de negocios. ¿Qué nota de los estados financieros? Estimamos que van a tener algún tipo de impacto en la redacción, en los antecedentes, principalmente la NIF 7 vinculada con riesgo y eso apalanca los covenants y las contingencias. Y por lo tanto, ¿a qué debemos seguir estando atentos? Estamos a 26 de octubre, nos quedan dos meses para el cierre del año, tenemos elecciones entre medio y tenemos una serie de situaciones que pueden generar algún tipo de movimiento. No todas tan críticas como para afectar los estados financieros de forma inmediata, pero sí relevantes para poder evaluar. En ese contexto, entonces, queremos un poco partir y voy a partir yo comentando algunos aspectos de los cierres contables. Algunos son tal vez triviales para ustedes, por lo tanto, los voy a mencionar y les va a recordar en forma inmediata. Y después, Leonardo va a continuar un poco revisando algunas normas que pueden ser relevantes y vamos a ir pimponeando ahí aspectos que les van a permitir a ustedes recordar materias. Dentro de los que son los procesos de cierre habituales, vale decir, una compañía termina el año, termina sus operaciones, cierra todos sus registros y empieza el proceso tradicional que le llamamos de ajustes contables. Hay algunos que los tienen todas las compañías y algunos son tan recurrentes que están automatizados, como puede ser la corrida del proceso de depreciación y amortización, la determinación de las provisiones de vacaciones, de bonos. Ojalá hubiese bonos, no sabemos cómo están los resultados. La actualización de algunos índices pasivos que están en unidades de fomento que hay que actualizar, activos que están en alguna moneda, provisiones de ingreso y cuentas por cobrar de vengada. Materia también relevante porque, de alguna manera, estamos ahí aplicando una norma que entró en vigencia en 2018, que es la NIF 15, y donde va a ser relevante verificar que estemos cumpliendo todos los requisitos. El devengo de los intereses, que dicho sea de paso, seguramente en algunos casos van a ser intereses más altos por los cambios de tasa. El corte documental, el devengo de las compras, las provisiones de impuestos a las ganancias, impuestos a la renta, con los impactos en los impuestos diferidos. Y la actualización de activos y pasivos en moneda extranjera, como la actualización de provisiones de deterioro de cuentas por cobrar. Estas las menciono rápidamente, no para entrar en detalle en ellas, sino para decir, mire, si usted tiene su checklist propio en la compañía, sabe que esto está, y seguramente lo sabe mucho mejor que yo. Entonces, me quiero concentrar, y aquí un poco vamos ahí ya pimponeando con Leonardo, en aquellas situaciones que van a ser especiales. Entonces, cuando nos vamos a la columna al lado y nos preguntamos, oye, ¿qué de especial puede haber este año 2021 en este proceso de ajustes normales que yo debo considerar, que en mi compañía debo tener presente? Y ojo, les doy al tiro el antecedente. Si usted no lo tiene presente, incluyalo inmediatamente, porque sus auditores externos se lo van a preguntar. Y es preferible que usted haya hecho el análisis antes de que el auditor, a mediados de enero, a mediados de febrero, le levante un tema donde usted ya reportó un número al directorio y le falta un tremendo ajuste. Entonces, uno de los temas va a ser, y clave, es la revisión de las tasas de descuento. Tenemos una serie de políticas contables, una serie de normas que requieren el uso de tasas de descuento. La valorización de las propiedades de inversión, centros comerciales, centros inmobiliarios, la valorización de los activos biológicos, la valorización de ciertos instrumentos financieros, incluso el valor actual de algunos pagos futuros. Y por lo tanto, va a ser importante preguntarnos qué es lo que está ocurriendo con estas tasas de descuento. De hecho, la última noticia que vamos a mostrar al final de esa sección muestra que efectivamente la prensa ya levantó un aumento en las tasas de descuento del sector inmobiliario. Y al aumentar la tasa de descuento de los flujos futuros que no han cambiado, lo que ocurre con el valor actual es que disminuye. Y por lo tanto, ahí podríamos tener impactos que pudieran afectar los resultados de algunas compañías. Entonces, importante el tema tasa de descuento. Y aquí yo diría, y Leo, si me quieres complementar, no solo saber la tasa, es entender qué la mueve. Y entender que el riesgo país, entender que la tasa libre de riesgo, entender incluso hoy día si nos conviene seguir mirando comparables del mercado internacional o tenemos que irnos al local. Incluso ver qué empresas estamos colocando los comparables de los beta, porque podríamos estar incluyendo elementos que distorsionan el promedio. Esto va a ser un gran tema de discusión este año en todas las compañías que tengan que hacer este tipo de valorizaciones. Yo diría que, Leo, lo vi con la mano, lo vi con la intención. No, no, no. Simplemente confirmar lo que tú indicas, estimado Guillermo. Aprovecho de saludar a la directora Rodríguez, al director Santander, a Felipe también, por la invitación de que expertos, presentando expertos, entre comillas, suena un poco extraño. Pero, bueno, efectivamente suena un poco alarmista lo que nos indica Guillermo. Pero es así. Es decir, el mercado está cambiando. Hay incertidumbre no solo por COVID acá en Chile, sino también por el escenario de preeleccionario que se está instalando. Pero, claro, yo por ejemplo siempre pongo esta, a modo de ilustración, lo que sucede con el cálculo de los valores de empresas en este país que genera tantas fusiones y adquisiciones. Hay que tener mucho cuidado cuando uno utiliza un cálculo, para el cálculo del valor de la empresa, el múltiplo de EBITDA. Porque es muy fácil multiplicar el múltiplo de EBITDA por el EBITDA de la empresa objetivo para poder determinar el valor de una empresa. Pero resulta que a ese múltiplo, a esa multiplicación del múltiplo de EBITDA por el EBITDA de la empresa, tenemos que descontarle los distintos riesgos, el riesgo país, el riesgo de liquidez, de las acciones, y una serie de otros elementos. Es decir, a veces se siente que el cálculo es bastante sencillo, pero todos estos elementos que han nombrado efectivamente, Guillermo, hacen que los cálculos tengan que ser más rigurosos en este escenario especial que estamos viviendo. Totalmente de acuerdo. Y un segundo punto que también va a ser relevante este año tiene que ver con el rating crediticio de los clientes. Todas las empresas tenemos cuentas por cobrar. Todas las empresas debiéramos haber aplicado la IFRS 9, lo que es el modelo prospectivo para el interior de las cuentas por cobrar. Y resulta que para aplicar este modelo uno de elementos de análisis, un input relevante, es la condición crediticia del cliente. La pregunta que uno debería hacerse, ¿los clientes que atienden mi compañía están en la misma condición crediticia que hace uno o dos años atrás? ¿Habrán cambiado sus condiciones? De hecho, ya hemos visto un reflejo de lo que ha pasado con la banca. Hoy día pareció que los bancos, independiente si, como Leonardo podrá mencionarlo después, si será lo justo objetivo o no, ya están cambiando las condiciones, anticipándose a las situaciones de riesgo del cliente. Entonces, es importante que usted en su empresa, aunque esté en el área contable, levante la mano y diga, si tengo cuentas por cobrar y tenemos un proceso de deterioro de cuentas por cobrar, no podemos no pensar en qué es lo que está ocurriendo con ese rating crediticio de nuestros clientes. El estado de los pasivos contingentes. Los pasivos contingentes siempre se van a evaluar. El tema es que pudiese ser que este año haya contingencias que se incrementen en su riesgo o en su probabilidad de ocurrencia. Lo mismo pasa a ser relevante la proyección de los flujos. Cuando nosotros hablamos de la NIF 13 de valor razonable y hablamos de proyectar flujos de ingreso o de usar el otro enfoque de mercado o de costo, también nos pide evaluar las características de los inputs. Si van a ser variables tipo 1, 2 o 3, donde 1 es el dato más público, puro, transparente de mercado, y el 3 pasa a ser un dato más interno. Y esto también es relevante porque, ¿qué ocurre cuando tú revisas un número que viene con nivel 3? Tú empiezas a creer que tiene algún nivel de duda o algún nivel de revisión mayor. Bueno, también las variables del enfoque del costo que lo estamos mencionando. El enfoque del costo que vendría a ser como el costo de reposición que ocurre y hoy día está pasando cuando los costos de los materiales han subido. Entonces, hoy día podríamos tener un incremento en la revaluación de algunos activos producto del costo de reposición, pero no es porque vale más el activo en el mercado en sí, sino que porque su costo de construcción es mayor. Y eso lo estamos viendo con todo lo que son los materiales e insumos del mundo de la construcción. Y obviamente que también pasa a ser relevante los potenciales reversos de los superávit de revaluación. La revaluación o el superávit de revaluación según el 16 va afectando el patrimonio cuando va subiendo, pero ahora que puede haber, puede haber, no digo que así lo sea, una rebaja, una contracción, un reverso, hay que evaluar muy bien si es un reverso de una partida patrimonial o es un reverso contra efecto en resultados. Que va a bajar el activo, va a bajar. Y estos temas, aunque usted pudiera parecer como muy técnico, la verdad es que se pasan. Como uno no está acostumbrado a que estos sean temas porque siempre iba la curva ascendente, entonces podría ser que uno no le dedique el tiempo adecuado. Y por último, un tema no menor, son los activos por impuestos diferidos originados por pérdidas tributarias. O sea, tenemos compañías que aunque están subsistiendo, están generando más pérdidas tributarias y otras que están generando utilidades, pero la norma además establece ciertos requisitos para dar cumplimiento al registro en activo por impuestos diferidos en estas materias. Entonces, hasta aquí yo lo que quiero plantearles a toda la audiencia es, si usted tiene un checklist de control, un análisis de lo que tiene que hacer de aquí a fin de año, no deje de mirar aquellas situaciones que estamos mencionándole acá. Y es altamente probable que en estas situaciones incluso usted tenga que estudiar algo adicional, incluso tenga que recurrir a lo mejor a alguna consulta. Obviamente que la Universidad Talca, la Facultad de Economía, seguramente tendrá toda la gama y la posibilidad de aportarle en aquello. Y nosotros también con Leonardo en el Observatorio IFRS hay un montón de información disponible, libre de acceso para todo el mundo. Pensando un poco en aquello, hay una serie de normas, y aquí le voy a pedir a Leo, y yo te voy a ir avanzando, Leo, trataré de interrumpirte poco, pero me gusta interrumpirte, así que vamos avanzando nomás en eso. Hay una serie de normas que hay que ir mirando, ¿cierto, Leo? Ok, bueno, efectivamente una de las normas que vamos a tener que observar con mucha detención al cierre de este año es la norma NIC-1, que nos habla acerca de la clasificación, por ejemplo, entre activos y pasivos corrientes y no corrientes. ¿Y por qué hay que tener cuidado con esto? Porque pudieran las empresas tener algunas deudas que tienen un vencimiento en el corto plazo y que estén renegociando la extensión del plazo más allá de un año, y pudieran tener esa intención sana, digo yo, de llevar una deuda que actualmente es de corto plazo hacia el no corriente. Hay que tener mucho cuidado allí, porque la norma no es clara al respecto. De hecho, hay una que está por ingresar, pero en este año no está todavía vigente, y que es esa de considerar que cuando un pasivo se está renegociando, esto no significa que de inmediato se vaya a reclasificar desde el corriente al no corriente. Si la reclasificación no está atendiendo a características, condiciones, requerimientos que sean estrictamente evidentes, entonces esa reclasificación del corriente al no corriente por parte de una deuda sería una mala práctica, así que hay que tener cuidado con ello. Hay que revisar también el cumplimiento de los covenants financieros y la adecuada revelación de las notas explicativas de estas cláusulas que permiten que el tenedor de un instrumento financiero esté asegurado respecto del sano cumplimiento que debe respetar las entidades cuando contabilizan. Eso respecto de la norma NIC 1. respecto de la norma NIC 2, cuidado con aquellos inventarios importados que han sido valorizados a un determinado tipo de cambio. Hubo una modificación en la norma NIC 21 recientemente que nos habla acerca de aquellos inventarios que están siendo importados y que básicamente generan un pago periódico en la medida en que están siendo importados importados y que todavía no llegan. Hay que respetar los tipos de cambio de cada uno de los pagos, de las fechas de pago, ¿no? Se ve como hay un zoom, no veo la presentación completa ahí, estimado Guillermo. Ahí sí, ahí sí, perfecto. El inventario además tiene que ser sometido a un test de deterioro. El test de deterioro no es el de la norma NIC 36, sino más bien el de la propia norma NIC 2, en donde hay que comparar el valor neto de realización contra el costo que tiene el libro, ser inventario. Mucho cuidado, según la información que yo he leído en la prensa, no sé si ustedes las han leído también, pero hay en este momento un gran problema en la cadena de suministros. Hay containers que han estado por meses varados y además se han robado mercadería en algunos casos, de manera que este tema del deterioro del inventario va a ser un gran tema realizar el año 2021. Respecto de la norma NIC 7, estado de flujo efectivo, uno de los estados financieros más importantes, en mi opinión, hay que tener cuidado con los efectos que tengan mucha tensión con los tipos de cambio, porque globalmente la figura del tipo de cambio no está afectando solo a nuestro país, sino globalmente estamos siendo afectados por una incertidumbre respecto a los valores de monedas. Así que también hay que analizar cómo esto afecta también al estado de flujo efectivo. El último ajuste que se hace al estado de flujo efectivo es precisamente las variaciones del tipo de cambio y observar con atención las variaciones respecto del periodo anterior, especialmente por la uniformidad. Si tú clasificaste un flujo de pago de intereses como un flujo de financiación y este periodo lo vas a contabilizar como un flujo operacional, entonces cuidado, porque debería haber un match, la forma en que trataste este flujo en el periodo anterior y la forma en que lo tratas en este periodo. Eso respecto del estado de flujo. Respecto de las políticas contables, bueno, la verdad es que las políticas contables siempre van a ser un gran tema. Tienes que preparar un cuadro con las nuevas normas y enmiendas que van a entrar en el año 2022. Es típica esta nota explicativa que yo te recomiendo revisar previamente al finalizar el año para poder no solamente copiar y pegar cuáles son las normas que van a entrar en vigencia y las interpretaciones y modificaciones de normas e interpretaciones, sino también indicarle al lector de los estados financieros cómo esas nuevas normas, esas nuevas interpretaciones, esas modificaciones de normas e interpretaciones pudieran afectar a la empresa que está efectuando el reporte. También, porque no, hay que poner atención con los cambios de estimaciones. Recuerda tú que los cambios de estimaciones requieren efectos prospectivos y no retrospectivos. Si hay un cambio en una estimación, trátalo de esa manera. Mira, y yo sé que estarás pensando tal vez, oye, pero es que tengo problemas en saber si se trata de un cambio de estimación o un cambio de política. Ese problema está permanentemente presente. La ISB, el Consejo de Normas Internacionales, ha emitido un documento que permite analizar ahora, de mejor manera, cuándo se trata de un cambio de estimación versus un cambio de política. Sin duda que hay espacios abiertos para la discusión allí, pero la propia norma sigue diciendo que cuando no se tenga claridad al respecto, luego una larga discusión, tú debes asumir que se trata un cambio de política. Hechos posteriores, los hechos posteriores, oye, estamos todos atentos a cuáles son las condiciones en las que se cierra el año 2021. Tienes que, mira, el consejo que yo doy para el cierre del año 2021 es que hagas una suerte de due diligence respecto de cada uno de los contratos que tengas firmados y los contratos que tengas suscritos, y por qué no decirlo, también los contratos implícitos. ¿Y por qué razón? Porque a partir de aquella relación contractual que tiene la empresa con su entorno pudieran surgir entre la fecha de cierre de los estados financieros y la fecha de autorización de los mismos algunos efectos que se generan en este periodo post-cierre que se conoce como hechos posteriores. Entonces, al igual que en los cierres de los años anteriores, el cierre del año 2021 va a tener estas particularidades de alguna manera potenciadas también por el escenario incierto de COVID que estamos viviendo. Así que, cuidado con esto de los hechos posteriores. Respecto de la NIC-12, impuestos corrientes e impuestos diferidos, hay que poner atención en aquellas jurisdicciones donde se está aprobando un cambio de tasa incierto, como por ejemplo en Colombia, ¿no es cierto?, que el debate ha sido arduo respecto a los cambios en la legislación tributaria, y un cuidado especial en el escenario de pérdidas tributarias, genera activos por impuestos diferidos y escenarios tributarios inciertos, acudiendo a la ley 321, de alguna manera también nos obliga a analizar cuándo la empresa está enfrentando un escenario tributario incierto. Es necesario hacer este análisis porque la propia aplicación de esta interpretación de escenarios tributarios inciertos genera una suerte de contradicción contra la norma NIC-37. La norma NIC-37 prohíbe la contabilización de activos contingentes y de pasivos contingentes. Sin embargo, la interpretación que se refiere a los escenarios tributarios inciertos permite que activos contingentes y pasivos contingentes sean contabilizados en la medida en que nazcan precisamente estas situaciones tributarias ciertas. Respecto de la norma NIC-16, propiedad, planta y equipo, y de la norma NIC-38, activos intangibles, aquí va un mensaje bastante fuerte, fijo. Las empresas no necesariamente lo incorporan. El mensaje es el siguiente. Al cerrar el año 2021, tú tienes que generar un análisis del perfil de depreciación y del perfil de amortización de todos tus activos de propiedad, planta y equipo y de activos intangibles. Tienes que analizar con precisión si vas a mantener la vida útil del activo o la vas a modificar, si vas a mantener la forma en que se deprecia o amortiza y si vas a mantener el valor residual del activo de propiedad, planta y equipo o del activo intangible. En este último caso, del activo que tiene una vida útil definida. Precisamente porque nuestra historia contable nos acostumbró a fijar una vida útil única desde el comienzo del uso del activo fijo hasta el término de su uso. Estamos viviendo una etapa muy distinta. Y en este nuevo escenario de incertidumbre, por supuesto que yo debería esperar que en los servicios financieros emitidos por las empresas hubiese cambios significativos en muchas vidas útiles y muchos valores residuales a propósito de que hubo un gran desuso o no uso de determinados activos que normalmente en escenarios regulares sí se utilizaban. Así que atención con esto. Por supuesto que hay que hacer el análisis de uso entonces y las condiciones de estos distintos sistemas de propiedad, planta y equipo y activos intangibles. Un gran tema este de propiedad, planta y equipo. Leonardo, ahí agregar un poco a la audiencia de que esto además no es solo un tema contable porque los datos o la fuente de información que te permite entender el uso y las condiciones del activo están en la operación. Están fuera de la oficina del área contable. Entonces, ¿cómo articular al área de auditoría interna, al área de control de gestión de operaciones para entender que lo que se requiere es recabar información no para una justa contable, sino para entender de verdad el valor que va a tener la explotación de ese activo? Este es un tema no menor porque el valor de las compañías está dado por la capacidad que tienen los activos de generar flujo. Paso al otro. Ciertamente es un tópico interesante el que nos ilustra Guillermo a propósito de que suele decirse que es el departamento contable el que tiene que analizar las vidas útiles, las depreciaciones, etc. Sin embargo, no es el departamento contable. El departamento contable registra estos eventos económicos pero es cargado de producción el jefe de producción quien está de alguna manera cotidianamente enfrentando el uso de las maquinarias y equipos quien puede mejor referirse al perfil de depreciación al perfil de amortización de sus activos de propia planta de equipos de activos intangibles. Respecto de los beneficios a los empleados nunca me ha gustado fíjate el nombre de beneficios de los empleados de esta norma. ¿Y por qué razón? Porque se refiere fundamentalmente a las remuneraciones y las remuneraciones nunca han sido un beneficio sino más bien un derecho ganado por parte de los empleados y empleadas. Me imagino que estarán de acuerdo conmigo, ¿no es cierto? Ciertamente hay algunos beneficios que se generan como por ejemplo las provisiones de indemnización por años de servicio que deben ser sometidas a un análisis de cálculo actuarial tanto de los indicadores demográficos como de los financieros. Hay que revisar si ha habido creación o baja de beneficios a los empleados que pueda implicar mitigaciones anticipadas, por ejemplo. Hemos tenido una cantidad de despidos en esta época de bajas de empleados. Yo estaba revisando la prensa hace unos pocos días atrás y veía como cajas de empresas como Falabella por ejemplo el sector del retail se han ido disminuyendo significativamente. De no haber cambios en los beneficios de largo plazo hay que evaluar igualmente la tasa de descuento y los supuestos materiales. Tengo una gran duda respecto ¿cuál es la tasa de descuento que utilizan las empresas para descontar los flujos vinculados a las provisiones de indemnización por años de servicio en nuestro país? Porque la norma es clara la norma dice que cuando tú estás en un contexto de una economía profunda entonces tienes que utilizar las tasas de bonos de alta calidad los high yield de altos retornos. Sin embargo cuando la economía es poco profunda debes utilizar una tasa de descuento risk free es decir libre de riesgo y la tasa libre de riesgo es menor y al ser menor el descuento es mayor y por lo tanto mayor la provisión. No me queda claro fíjate si las empresas están utilizando la tasa libre de riesgo que es la que deberían utilizar porque yo creo que no somos un oasis en este país sino más bien somos una economía poco profunda. Yo ahí aprovecho perdón ahí aprovecho colgarme Leo para comentarte justamente la mayoría de las compañías en Chile se apoyan en este proceso de actuarios y el actuario aunque va a tener un conocimiento profundo del cálculo actuarial y del modelo actuarial no es menos cierto que esta discusión que tú estás planteando no está en la mesa entonces es relevante la interdisciplinaridad entre estos equipos y por lo tanto es importante para toda la audiencia que son financieros contables no porque tengan un externo que les entregue un informe tasación valorización cálculo actuarial no deben involucrarse en la determinación de las variables finalmente los responsables los números son la compañía no los asesores así que claramente va a haber ahí un tema totalmente de acuerdo estimado Guillermo las subvenciones gubernamentales están de alguna manera instruidas por la norma NIC 20 que tiene ese nombre ¿no? subvenciones gubernamentales cuidado acá estamos frente a un tema delicado las empresas pudieran recibir beneficios entre comillas del Estado el Estado el Estado puede hacer aportes a las empresas entregándoles dinero entregándoles bienes pero cuidado porque el Estado normalmente no va a entregar recursos sin establecer alguna condición ¿cuál es el tratamiento de esto? si una empresa recibe un recurso terreno una licencia dinero de parte del Estado lo primero que hay que hacer es preguntarse si ese dinero ese recurso ese aporte está condicionado porque si estuviera condicionado sería un error a la práctica que la empresa reconoce ingresos más bien debería reconocer un pasivo una provisión un ingreso diferido que solamente va a ser reconocido como ingreso en la medida en que la empresa satisfaga o cumpla con el compromiso subyacente es importante entonces separar entre las subvenciones condicionadas de las subvenciones sin condiciones y al mismo tiempo hay que separar lo que se denomina ayudas públicas porque hay ayudas públicas que pueden confundirse con subvenciones las subvenciones corresponden a una entrada de recursos desde el Estado hacia las empresas las ayudas públicas en su concepción general solamente son o representan un trato diferenciado estamos hablando por ejemplo de aquellos préstamos en que la empresa recibe el préstamo con una tasa preferencial eso no es entrega de recursos eso es sencillamente un trato distinto respecto a la norma Nico Interno que ha sufrido bastantes modificaciones hay que tener mucho cuidado porque pudiera ser importante evaluar la pertinencia en algunos contextos de cambiar la moneda funcional si una empresa está generando registros de pérdidas por tipo de cambio y esos registros de pérdidas por tipo de cambio y está abrumando a la organización pudiera querer decir que está dependiéndose demasiado de una moneda que no es la moneda local y tal vez aquí sea necesario hacer una reevaluación de la moneda funcional que debería utilizar la organización así que cuidado con esto al mismo tiempo considera que si la empresa tiene a una filial en otro país las variaciones de moneda extranjera no deberían irse a resultados respecto a esa filial sino más bien a otros resultados integrales en un ORI si es reclable en este caso respecto de la norma NIC 23 costo de préstamos recuerda que la norma NIC 23 permite y más bien exige ¿no es cierto? el registro activable o capitalizable de las erogaciones que se encuentran vinculadas con préstamos obtenidos para construir producir o adquirir un activo apto por lo tanto la empresa debería tener una definición de lo que entiende como activo apto en el en el perímetro de la norma NIC 23 al mismo tiempo recuerda tú que no se trata de activar todos los intereses solamente vas a activar los intereses proporcionalmente hablando en función del periodo de tiempo que transcurre desde el momento en que comienza la construcción adquisición o producción hasta el momento en que el activo se encuentra en condiciones de funcionar porque desde ahí en adelante se prohíbe la de estas erogaciones por otro lado la NIC 29 qué sentido tiene hablar de la NIC 29 tiene mucho sentido tenemos dos países que se encuentran clasificados como países que tienen una moneda hiperinflacionaria estamos hablando de Venezuela y estamos hablando de Argentina le afecta a Chile por supuesto si la empresa si hay una empresa chilena que tiene una filial o subsidiaria en Venezuela o en Argentina y esa subsidiaria utiliza la moneda funcional de ese país en ese caso el efecto va a ser directo precisamente por eso es que hay que llamar la atención sobre esto entre paréntesis solamente una indicación estar con una empresa en Venezuela no significa aplicar necesariamente la NIC 29 en Venezuela puede haber empresas que no registran la corrección monetaria porque no tienen como moneda funcional el Bolívar venezolano para poder aplicar la NIC 29 para estar obligadas a aplicar la NIC 29 las empresas deben estar incorporando como moneda funcional la moneda hiperinflacionaria respecto del deterioro de valor ya comentado por Guillermo las condiciones del mercado en distintos sectores industriales pudieran generar la necesaria aplicación del test de deterioro y de pronto el castigo de alguna plusvalía o goodwill y de algunas marcas como así lo hizo en el mes de junio del año 2020 el banco Itaú en Chile lamentablemente a mí me da la impresión que las empresas no han aplicado el test de deterioro de las que se espera que hayan sido aplicados yo estuve haciendo un análisis hice una investigación de la cantidad de veces que se refieren a la pandemia y a la situación de deterioro que viven en las empresas y la verdad es que no encontré muchas referencias bueno ahí hay una opinión mía respecto de cómo las empresas han incorporado este tema respecto de la norma NIS 40 recuerda que se trata de esta norma de propiedades de inversión y la norma NIS 41 de activos estas dos normas comparten una característica muy particular porque tanto las propiedades de inversión como la de los activos biológicos pudieran estar siendo medidos a valor razonable en el caso de las propiedades de inversión la empresa tiene la opción de valorizarlas a valor razonable en el caso de los activos biológicos la empresa está obligada a medirlos a valor razonable y si se valorizan a valor razonable el valor de los activos depende de las producciones de negocios vaya o sea estamos hablando nuevamente de analizar cuál es la situación de la empresa respecto de su continuidad porque cuando más afectada se vea la continuidad independientemente que las propiedades de inversión medidas de valor razonable y los activos biológicos están fuera del perímetro de la norma NIC igualmente es la medición de valor razonable la que recoge el potencial deterioro que podrían tener estas recuerda tú el caso de Evergrande en China en el caso de Evergrande en China se produjo algo curioso porque al cierre de los estados financieros del año 2020 estaba todo normal estaba todo bien todo sano según el reporte financiero auditado por Price sin embargo en el mes de junio se produjo un descalabro porque la empresa china Evergrande determinó que no podía hacer frente a pagos intereses de sus bonos qué no se detectó por qué no se puso una alarma por qué no se señaló al 31 de diciembre del año 2020 que Evergrande estaba peligrosamente en el límite de perder una continuidad que es exigible a nivel internacional por parte de las normas internacionales de información financiera ahí yo quiero llamar la atención a propósito de que el tema anterior era deterioro y este tema nos habla acerca de las proyecciones de negocios quiero poner el acento especialmente en la necesaria revisión de la situación de continuidad del negocio de la entidad que no hay una alerta una alarma una red flag que es necesario instalar todos estos temas que ha mencionado Leonardo hasta el momento además toman relevancia en función de las noticias que hemos visto vamos a hacer un pequeño recorrido respecto de noticias que han aparecido en la prensa desde mayo a la fecha impacto global de la economía y sobrecalentamiento económico qué implica qué efectos trae qué pasa con la contracción de clientes con la productividad América Latina se vino el estallido más allá del evento político social que se puede hablar de eso el estallido ha generado esta restricción en la cadena logística en la cadena de abastecimiento que no es por falta necesariamente sino que por la llegada lo que genera cierto incremento en los precios el IPOM de septiembre ya sabemos la tremenda luz de alerta que el Banco Central levantó estamos hablando de un IPC que proyectábamos hasta marzo que iba a ser del orden de un 3% y ya 6 meses después estamos pensando casi en un 6 los efectos que está trayendo eso en los créditos hipotecarios en las UEF etc el alto riesgo de la inflación y sus peligrosas consecuencias en el consumo de la productividad y el empleo la inflación no es solo un dato sino que además un dato que tiene consecuencias en los precios de los bienes y servicios que consumimos que tiene consecuencias para algunos más para algunos menos en su capacidad de generar ingresos la inflación se dispara en América Latina o sea tampoco es un problema solo de Chile como lo decía Leonardo Argentina Venezuela entonces empieza a haber un movimiento global que nos está diciendo ojo antes de llegar y cerrar y hacer tus ajustes en los estados financieros revisas tu antecedente cuando el agua estaba quieta cuando en realidad esto no era tema uno no se preocupaba y pasaba por los ajustes hoy no hoy los auditores los preparadores de la información los reguladores los clasificadores deberían estar muy atentos aquí hay otro reportaje que también nos hablaba del 5,7% de la proyección y miren los efectos que nos estaba planteando dónde estaban las consecuencias de esta fuente otra noticia la economía de América Latina serán incapaces de recuperarse por completo en 2021 aquí también hay otro escenario relevante no siendo pesimista pero sí siendo realista ¿cuándo vamos a poder recuperarnos con una situación de pandemia que a lo mejor no se ha ido? ¿cuándo nos vamos a recuperar si a lo mejor la riqueza no es infinita? ¿cuándo nos vamos a recuperar si el nivel de actividad no se mueve? entonces ¿será el 2022? ¿será el 2023? ¿será el 2025? y eso afecta en la proyección de los negocios ¿qué ha pasado con el tipo de cambio? yo soy director de compañía y el año pasado proyectábamos un tipo de cambio medio de 750 y hoy día estamos asombrados con los 820 y la pregunta al millones ¿cómo vamos el 2022? y el tipo de cambio más allá de ser un cálculo matemático tiene incidencia directa en la importación que hacemos de materias primas o en la importación que hacemos de determinados productos tiene incidencia directa en cómo se valorizan como bien decía Leonardo las compañías de hecho cuando sube el tipo de cambio el más beneficiado el potencial comprador extranjero porque compra un mismo peso a menos dólares la banca española otra noticia que a lo mejor se escapa pero que no hay que tener muy alejada de nuestra realidad entre el 2021 y el 2022 deterioró adicionalmente más de 12 mil millones y este deterioro que aunque es solo de la banca lo que está mostrando es un reflejo de lo sensible que puede estar la relación crediticia con los clientes negocio financiero de retailers en Chile Ripley y Sencosud pasan a cifras azules cosas contradictorias mientras algunos están muy complicados y otros que están sacando cuentas alegres cómo se genera ese negocio cuentas alegres porque la gente tenemos que seguir consumiendo qué es lo que consumimos es distinto también cuando caemos en la realidad local tenemos un Enjoy y otras compañías que han tenido que hacer procesos de reorganización societaria reorganización de su estructura yo no estoy muy de acuerdo que haya sido el COVID el que haya generado que estas compañías estén complicadas yo creo en mi tesis de que nos acostumbramos a correr tan al filo tan al justo que simplemente lo que hizo el COVID fue evidenciar situaciones como decimos en algunos procesos gerenciales el COVID ha sido el mejor gerente en los últimos dos años porque nos ha obligado a tomar decisiones que parece que no nos atrevíamos a tomar o ha evidenciado cosas que parece que no éramos capaces de sincerar Adidas dice lanza en Chile su tienda más grande Latinoamérica nuevamente contrastes fuertes grandes compañías que igualmente andan buscando su plataforma centros de distribución por qué será bueno cuánto va a recuperarse todas estas noticias la TAM para qué decir la empresa emblemática que el año pasado la vimos caer al capítulo 11 de Estados Unidos y que ha tenido una serie de consecuencias y ojo no es la única compañía entonces todos estos elementos están ahí dando vuelta dando vuelta la TAM claramente ha sido una de las noticias más relevantes el e-commerce que genera el e-commerce esto lo comentábamos en algún momento con Leo oye suena muy entretenido que va a aumentar el e-commerce ya veo qué y qué hacemos con los activos que antes se usaban para el negocio de venta directa presencial no habrá que ajustar como decía Leo vidas útiles no habrá alguna pérdida de valor cuántas oficinas se están dejando de usar es muy relevante el entender que cuando las compañías invierten lo hacen porque esperan una serie de beneficios futuros pero cuando el mercado se mueve tan rápido como lo que está ocurriendo en el e-commerce puede cambiar el uso qué raro es ir hoy día a un supermercado y la palabra el tiro leo y la mitad del supermercado está como una tienda oscura y por lo tanto ya el valor no necesariamente tiene que estar tan bien ubicado una de las dudas que a mí se presentan con respecto al e-commerce estimado Guillermo y estimada audiencia está vinculada a lo siguiente cuando tú compras en una tienda de retail como Ripley París Palabella creo entender que las tiendas se están registrando la venta en el momento en que tú pagas y resulta que después viene un periodo que pudiera ser largo en que pediste alfa y te llega beta o pediste alfa amarillo y te llega alfa rojo o pediste alfa para tres meses para una semana y te llega en tres meses o pediste alfa y no te llega nada ¿será correcto que se esté contabilizando el ingreso por venta el ingreso ordinario desde el momento en que efectivamente el cliente paga? hay que sincerar hay que sincerar además si las tiendas como repito Ripley Falabella París si están actuando como agentes o principales porque cuando tú haces una compra a través de internet la compra es recibida la solicitud de compra es recibida por la tienda registra la venta pero no tiene el producto en sus bodegas si se trata de un colchón lo va a ir a comprar o tal vez simplemente le va a enviar el pedido al proveedor y el proveedor le deriva directamente no sabemos esas dificultades son tremendamente complejas para la auditoría no sé si ustedes se estarán recogiendo adecuadamente eso es un gran tema que he estado pensando en todo este tiempo de la pandemia a propósito de la cantidad de reclamos que se generan la norma NIF 15 obliga de acuerdo al método de los 5 pasos que el ingreso se registre solamente cuando se tenga control por parte del cliente del activo adquirido o del servicio recibido eso quería llamar la atención básicamente oye yo complemento Leo lo que tú planteas mira de algunos de los negocios que me toca dirigir se han visto afectados por el e-commerce y una de las grandes preguntas que yo le hago a la administración de la compañía es si el modelo de negocio está cambiando miren que importante el e-commerce lo hemos visto como la irrupción simplemente de una venta vía medios electrónicos pero en estricto rigor el e-commerce puede llegar a ser tan relevante que puede modificar la lógica del negocio de hecho Leonardo acaba de mencionar esto cuando voy a distribuir y no sale de mi bodega sale de otro lado cambió la lógica de operación cambió la ruta de destino cuando en definitiva ya no tengo que tener a lo mejor una conciliación de un cobro en una cuenta corriente sino que en un sistema electrónico cuando de repente ya no necesito una locación ubicada en el centro de la ciudad en un lugar de alta afluencia público o no hay tanto público o sea hay modelos de negocio que pueden cambiar los procesos la estructura y tienen todas las consecuencias que plantea Leonardo yo creo que en eso aún no hemos reparado porque aún creemos que el e-commerce aunque decimos que llegó para quedarse muchos empresarios aún creen que vamos a volver a la normalidad del 2019 gran desafío gran pregunta que seguramente no vamos a responder en este seminario pero que sí es bueno dejarlo como inquietud Evergrande como lo dijo Leonardo el gran gigante inmobiliario y ya esta semana salió la segunda inmobiliaria en Chile en China complicada el freno en el crecimiento económico en México los fraudes financieros otro tema no menor que también se vincula con la auditoría o sea el incremento de la e-commerce tiene un lado muy entretenido muy bonito fantástico pero también abre una puerta o una caja pandora una serie de riesgos de temas de controles que no hemos cubierto las economías disculpa Guillermo disculpa a propósito de los fraudes que tú estás mencionando en las clases que yo hago de prevención de fraudes normalmente hago referencia a uno de los fraudes de estado financiero más conocido que es el de ingresos ficticios los ingresos ficticios consisten en generar una venta cuando dicha venta existe a través de clientes falsos a través de facturas falsas y venta inexistente se generan grandes ingresos a propósito del ingreso ficticio muchas veces se dice pero cómo va a ser posible hacer un ingreso ficticio esta época en que tenemos las comunicaciones de alguna manera sustancialmente avanzadas este tema del machine learning data de la interconexión de información no debería generar preocupación a esta altura del año 2021 un problema como este que más bien se generó cuando existía esta famosa empresa de seguros en Norteamérica en el año 73 que era el equity funding que era una empresa reaseguradora que fue se constituyó en el primer fraude computacional de la historia sin embargo a la vuelta de la esquina se produjo el famoso tema de en Alemania 1900 millones de euros que no existían y que en los libros estaban libros contables pero que EY no los observó no se dio cuenta estamos hablando del año 2020 cuando se detectó este fraude por lo tanto los ingresos ficticios corresponden a un fraude que por muy burdo que pudiera aparecer se realizó eso es un comentario vale decir aún sigue vigente el fraude de los ingresos ficticios bueno y otras noticias que también vamos mencionando rápidamente la inversión extranjera que va cayendo el éxodo de empresas yo sé que a veces suena como una alarma política social pero la verdad es que hay empresarios que deciden migrar de ciertos mercados con cierto nivel de incertidumbre las tendencias en latinoamérica esta noticia la encontramos bastante interesante porque noten lo que planteaba este artículo es como se van modificando algunas conductas y son conductas que están cambiando la lógica como el retail el comercio los fabricantes producen cosas menor interacción humana aumento del comercio electrónico un incremento en la vida saludable yo no sé si ustedes sabrán pero en los centros comerciales las tiendas que más han vendido ropa durante la pandemia son las tiendas deportivas ha sido una locura decatrón seguramente ha crecido mucho etc ¿qué noticias salieron la semana pasada y que también empiezan a ser relevantes porque con Leonardo que publicamos en LinkedIn en el observatorio y lo hemos comentado oye se veía venir un tema de tasas miren esta noticia licitación de bonos de tesorería de años supera la tasa máxima una de las variables importantes para poder hacer cálculos para poder determinar tasa es saber cuánto le cuesta el dinero al país y cuando Chile sale a emitir bonos paga o recibe una tasa y lo que está ocurriendo esta semana pasada es que la tasa de interés con la cual Chile está enfrentando los bonos corporativos para efectos de emisión es similar a la que había en el año 2008 y eso está generando estas consecuencias cuánto más pueden subir las tasas de interés ya lo vimos los bancos ya están cambiando las tasas los créditos de consumo y la gran pregunta de cara al cierre de los estados financieros 2021 es qué efecto puede tener esos mis pasivos si yo tengo tasas que están comprometidas en ciertas condiciones son variables tienen un UF cuánto me puede deteriorar la posición cuán cerca estoy de no cumplir los covenants si a eso le agregamos esta última noticia que fue la más categórica que el día viernes salió y que ha sido un tema de discusión en el ámbito en el que yo me muevo dice claramente el aumento de las tasas de descuento del sector inmobiliario independiente de que impactan los fondos de inversión pero esto trae un efecto porque además nosotros somos un país o una economía que se mueve fuertemente con la construcción y con el mundo inmobiliario entonces qué pasa cuando las tasas de descuento aumentan en el mundo inmobiliario y aquí había una pregunta que la voy a tocar tangencialmente cuando las tasas de descuento aumentan entonces el valor de los activos disminuye pero si hay una demanda de ese espacio chuta se puede equilibrar el valor ¿por qué ocurre además si no hay más producción? porque también aquí hay otra restricción con los créditos hipotecarios va a haber menos compra y si me voy en una mirada social no siendo el propósito de nuestra presentación pero creo como universidad relevante se puede generar mayor desigualdad en los ingresos porque el que tiene más dinero puede hacer más negocios sin embargo el que está partiendo especialmente nuestros jóvenes que quieren acceder a un crédito hipotecario van a ver mucho más complicado el tema tiene muchas aristas muchas muchas aristas bueno ya un poco enfrentando la parte final y vamos a no extendernos mucho porque sé que el tiempo les va a quejar o sea a quejar dime Leo ¿quieres que te deje esa noticia? no 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 solamente por el tema de la de la pregunta de Claudio Ramírez ¿no? sí la abrimos inmediatamente yo creo para ir generando rápidamente las respuestas sí no sé si se ve ahí la pregunta o la leo yo la voy a leer yo dice estimado bajo su perspectiva cómo se debería enfrentar correctamente el cierre de 2021 en el sector inmobiliario y constructor considerando a tener en cuenta la NIC 2 y la NIC 8 en base a incertidumbre la valoración estimación y provisiones y asimismo cuál sería una propuesta medianamente sustentable para los que adquieren propiedades como rubro y personas naturales bajo condiciones actuales tendría que crear la IFRS algún tratamiento especial a ciertas cuentas fuera de las ya conocidas de antemano muchas gracias esa es la pregunta de de Claudio parte por favor Leo complementa lo que fuese necesario y yo me asumo bueno en el cierre para el sector inmobiliario y constructor esto va a depender de alguna situación por ejemplo de alguna circunstancia especial por ejemplo cuál es la política contable que tiene la empresa para valorizar sus propiedades de inversión porque si la política contable es medirlas a valor razonable ciertamente pudiera haber un efecto importante en el valor que alcance la propiedad al finalizar el cierre del año 2021 por lo tanto esto dependiendo obviamente del contexto en que la propiedad esté ubicada condiciones en que se encuentra pudiera generar una pérdida para la empresa si es que estamos hablando de propiedades de inversión si estamos hablando de la NIC2 recordar que aunque sea un edificio o un terreno también debe ser sometido a un análisis de deterioro a través de la comparación entre el costo y el valor neto de realización por lo tanto por ese lado las propiedades estén para la venta por parte inmobiliarias y que estén clasificadas como inventarios también deben someterse a esto y en función de eso reconocer adecuadamente la pérdida después habla acerca de cuál sería una propuesta medianamente sustentable para los que adquieren propiedades bajo condiciones actuales bueno esa pregunta ya deja de ser estrictamente estable y más bien yo diría que hay que mi opinión respecto de la compra de viviendas en este momento en que las tasas están tan significativamente altas y algún tratamiento especial a ciertas cuentas fuera de las ya conocidas el tratamiento es el que establece en las IFRS no creo que haya algún tratamiento especial adicional sino más bien tener mucho cuidado con la adecuada valoración de las propiedades si alguna propiedad fue hipervalorizada en algún momento pasado ahora podría estar en una situación de reconocer una gran pérdida nosotros con Guillermo muchas veces recibimos consultas acerca de qué hacer con la valorización de las propiedades si conviene valorizar la valor y muchas veces esto tiene que ver con las que está atravesando la organización porque grandemente una propiedad de inversión puede resultar una gran utilidad pero ¿de dónde sacas el dinero para distribuir los dividendos? No sé Guillermo por favor Sí yo complemento para poder responderle a Claudio es que efectivamente el sector inmobiliario y constructor más allá del tema IFRS va a tener una situación de mercado que la está afectando y es que recuerden en este mundo tenemos la construcción en blanco en verde y la que está en stock hoy día ya es un riesgo de la que está en stock ¿por qué? porque poder venderla significa venderla en un crédito hipotecario que la gente ya no va a poder acceder porque cambiaron las condiciones y por lo tanto lo que puede ocurrir en este sector y seguramente muchos lo han visto es que se van a caer muchas promesas de venta porque como el sujeto no va a ser sujeto de crédito hipotecario van a tener que devolver aquí la inmobiliaria tiene que tomar dos opciones o pierde la venta con lo cual se queda con el stock y sigue pagando el costo financiero al banco por el crédito que pidió para construir lo que sería nefasto o va a tener que darle crédito directo a ese cliente corriendo el riesgo de que ese cliente no va a pagar entonces eso es el problema en el que está en stock el que está en verde y en blanco es peor aún ¿por qué? porque ese verde y en blanco implica eventualmente llegar a concretar un crédito hipotecario del 2022, 23, 24 que no sabemos cómo van a estar las condiciones por lo tanto claramente hay un tema y está la incertidumbre y eso es relevante lo que planteaba Leonardo yo diría que en los normativos lo que dijo Leonardo es lo que hay que saber ahora en términos de negocio yo creo que aquí es donde los inversionistas inmobiliarios la van a tener que pensar muy bien respecto de su apetito de riesgo ¿ya? y hablo de este concepto de apetito de riesgo que tiene que ver con la gestión de riesgo a nivel de auditoría y todo eso porque de alguna manera cuando se metió ese inversionista inmobiliario a este negocio lo hizo en función de una expectativa y como cambiaron las condiciones tiene que ajustar esa expectativa o va a ser duro lo que voy a decir o perder al tiro miren lo relevante ¿por qué digo perder al tiro? porque cuando tú tienes una propiedad que no la puedes vender y estás pagando un costo financiero la pregunta del millón es ¿cuándo vas a hacer la pérdida? y eso pasa a ser un tema crítico y ahí respondiendo la pregunta respecto a qué hacen las personas naturales no es una respuesta fácil algunos amigos que han estado en pleno proceso de crédito hipotecario yo les digo cierra el tiro compra el tiro firma el tiro trata de asegurar la mejor tasa posible pero las noticias han sido muy rápidas y para quienes estaban en la duda la respuesta es detente no si puedes detenerte hazlo porque en realidad hay que ver qué pasa especialmente después de las elecciones porque también eso va a generar un movimiento bueno les parece que dejemos de compartir pantalla para que la audiencia estupenda que tenemos más de 100 personas que han estado en forma permanente escuchándolos siguiendo esta composición los pueda los pueda ver yo estoy encantada o sea aquí el conocimiento de la IFRS la práctica de la IFRS la verdad que ha sido estupendo escucharlo quisiera llevarlos al tema de los jóvenes y de qué manera hoy día por ejemplo la variación del cómo está el tema del tipo de cambio que la depreciación de nuestra manía es una cosa que hacía muchísimos años que no veíamos o el aumento de la UF nos puede llevar finalmente a no cumplir los compromisos que están en los contratos firmados con instituciones financieras a ver parto yo y después esto me complementa indudablemente que los covenants son una condición puesta por la banca para mantener la vida o mantener las condiciones del crédito recuerdas que años atrás muchos años atrás cuando había corrección y teníamos niveles de inflación altísimos el típico compromiso que surgía en los covenants era que no podías distribuir utilidades y esas utilidades tenían orígenes inflacionarios claro estoy hablando de fines de los 80 comienzos de los 90 cuando teníamos tasas de inflación enormes pero hoy día se nos viene una situación muy compleja por la variación y la pérdida de valor que está teniendo nuestra moneda yo te diría que los covenants hoy día lo que va a ocurrir es que los bancos ya tienen contratos firmados con covenants y el cliente que tenga ese efecto va a tener que estar calculando permanentemente y puede ser no digo que así ocurra pero puede ser que surja la contabilidad creativa para tratar de evitar el impacto negativo y dentro de esa contabilidad creativa tú podrías tener voy a tirar una idea no es una sugerencia pero una idea un contrato en UF versus un contrato en pesos que se reajusta por IPC ambos se reajustan igual pero la contabilidad en Chile la variación de la UF va a una línea distinta al gasto financiero en cambio el incremento en la IPC va directo al gasto y esto puede tener efectos ¿cierto? entonces naturalmente que si no se hacen los análisis a tiempo pueden surgir ideas no tan brillantes y que al final lo único que van a evidenciar es que estás postergando el apriete y aquí viene mi segundo concepto yo creo que los covenants hoy día debieran migrar vas a mirar los flujos de caja que los números del balance del estado resultado un estado financiero que hemos dejado de lado el estado flujo efectivo nos hemos guiado como dice Leonardo por la EBITDA y hay compañías con tremendos EBITDA que igual están quebrando ¿por qué? porque la EBITDA no sincera si la venta la cobraste entonces de alguna manera debería ir habiendo una mirada de los covenants de manera un tanto distinta lo otro es que la inflación y el aumento en los UF va a hacer es que los pasivos suban y va a bajar el patrimonio o sea si yo me coloco en una situación de status quo los pasivos van a subir un 6% y el patrimonio va a disminuir por la pérdida entonces el leverage se va a ver afectado entonces aquí lo que los bancos van a tener que hacer y evaluar que va a ser otra mirada es que tan restrictivos se van a poner con los covenants porque si ya tenían covenants restrictivos con clientes ajustados les cambian las condiciones cambian el mercado claramente no van a cumplir entonces está la disyuntiva natural mato al cliente si al final la única forma de que me pague es que ojalá le vaya bien esté produciendo y vendiendo claro entonces yo creo que este es un gran desafío va a ser un desafío para la banca para el regulador para los analistas porque además recuerden que los analistas análisis razonados clasificadores de riesgo comúnmente lo que hacen es hacer comentar en función de los indicadores financieros entonces ahí pueden haber temas Leonardo bueno Chile es un país creativo así que esto de la contabilidad creativa no me va a asombrar es la dinámica que hemos tenido todos estos años de hecho el EBITDA es un concepto que proviene de la contabilidad creativa norteamericana que IASB en Lotres tampoco quiere aceptarlo no quiere incorporarlo como una medida porque incluso eso es una medida que todas las empresas lo calculan de manera distinta así es e incluso se ha creado la figura de esta realísima de EBITDAQ un hacer final de coronavirus EARN for Interest Taxes Depreciation or Decision 9 coronavirus es curioso pero yo creo que va a seguir esta dinámica de contabilidad creativa y de prácticas creativas en Chile es decir hay que tener mucho cuidado con la forma en que se determina el EBITDA creo que las entidades que vayan a suscribir Covenants futuro van a tener que llegar a buenos acuerdos respecto de cómo determinar el EBITDA porque hay muchas entidades que no conocen los efectos que provoca IFRS o la correcta aplicación de IFRS en mediciones extra contables como esa de EBITDA ahora quería yo observar acá una consulta que hace también el profesor Arenas respecto de la aplicación de NIC21 en entidades que tienen filiales en el extranjero interesante la pregunta porque fíjate que lo en cuando se estudia contabilidad la norma NIC21 nos enseña nos dice que las variaciones de tipo de cambio tienen que tener efecto en resultado ganancia o pérdida dependiendo cuál sea la variación cuando una empresa chilena tiene una filial en Perú en Colombia en algún otro país normalmente la filial va a tener una moneda distinta que la moneda funcional de la empresa chilena y por lo tanto se va a producir un diferencial en la en el tipo de cambio y ese diferencial cuando se hace la consolidación debería afectar si uno sigue la instrucción general de la norma NIC21 uno pensaría que debería afectar a resultados pero la propia norma NIC21 nos dice que no nos dice que esa variación se debería registrar en patrimonio en otros resultados integrales ahora eso a no asustarse porque de pronto uno puede ver una tremenda un tremendo saldo deudor en la cuenta Ori y uno dice esto va a pasar a resultados porque este es un Ori reciclable el de la variación de manera extranjera en entidades que están fuera de Chile bueno si efectivamente pasa a resultados pero cuando va a pasar a resultados cuando la empresa se venda cuando se discontinue por lo tanto la alerta tiene que estar encendida para aquellas entidades que están en peligro de going concern de continuidad de su negocio esa es la la reflexión gracias a Felipe porque de verdad es que este tema no se entiende muy bien normalmente no sé si querías agregar algo tú perdón hay una pregunta no sé Patricia si tú la quieres no 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 sabes que no quería preguntarle a Leonardo cuando estabas compartiendo tu conocimiento Leonardo de pronto te sentí solucionado porque comentaste que habías estado investigando el estado financiero y sus referencias a la pandemia sabemos que hoy día pandemia es un claro indicio de deterioro y por lo tanto con un efecto claro en activos en pasivo etcétera entonces quisiera que nos comentara al respecto yo te noté desilusionado que nos comente por qué crees tú que pasa esto es una falta de conocimiento de los profesionales del área que no le tomaron el peso de la pandemia y su efecto en definitiva en patrimonio y resultados de las empresas pues tu opinión ¿qué es tu opinión? caramba es la pregunta que me haces Patricia es complicada pero a ver mira la verdad es que yo me siento desilusionado normalmente porque estoy muy tengo mucho un conocimiento muy cercano a la norma y la norma cuando establece ciertos requerimientos de presentación y revelación lo hace pensando en el stakeholder es decir en los lectores en los usuarios de la información financiera qué duda cabe que en este país los principales usuarios somos nosotros todos los chilenos porque nosotros somos los capitalistas nosotros somos los dueños de muchas acciones de Sencosud de Ripley de Falabella por lo tanto necesitamos y exigimos que la información que se proporciona a través del reporte financiero sea información transparente clara confiable y todas las características cualitativas que nos señala el marco conceptual precisamente por eso es que yo a pesar de que normalmente ando desilusionado por la vida cuando veo los estados financieros chilenos igualmente tengo esperanzas sobre todo por este énfasis que pone la Universidad de Talca con sus 40 años de trayectoria en este tema y nos invita a esto ahora fíjate que hay grandes temas de reflexión allí y yo invito a los estudiantes y a las estudiantes a que incorporen en sus tesis en sus investigaciones el análisis de la información que ahora está más disponible que nunca en la CMF para poder analizar cuál es el patrón la conducta los perfiles de cada uno de estos temas que son tan relevantes que tú me has planteado en este momento Patricia gracias por la pregunta bien oye Patricia hay una última pregunta que está puesta en el chat de Claudio Ramírez también dice la leo Leonardo para ver cómo podemos complementar porque además es muy contingente dice estimados la CMF hace muy poco se refirió a las rentas vitalicias de esta manera el deterioro de los requerimientos patrimoniales pone en riesgo las pensiones está basado en los préstamos forzosos y adicional las provisiones por seguros de las distintas empresas excusándose incluso en la caída de las acciones sin mencionar el nuevo seguro COVID según su criterio de experiencia esta es para ti Leo cómo podemos crear una instancia de llevar a cabalidad las distintas normas en pro de la comunidad que es nuestra misión como estudiantes y egresados de la Universidad de Talca en el mediano y largo plazo basado en lo anteriormente expuesto yo creo mira voy a empezar y te voy a dar la palabra Leo yo creo que la pregunta que plantea Claudio es sumamente relevante porque le está colocando una lista de compromiso social respecto de el impacto que tienen las decisiones y aquí más allá de IFRS hay que entender no digo aceptar cierto de que de repente el regulador local como los reguladores financieros de todos los países tienen motivaciones que van más allá del bienestar público tienen motivaciones que tienen que ver con ciertos equilibrios que no necesariamente son del ámbito más transversal posible entonces yo concuerdo con la preocupación de Claudio ahora si me extraigo un poco de ahí en el tema de las rentas vitalicias lo delicado o de las compañías de seguro la renta vitalicia lo delicado Claudio es que es un negocio que se creó bajo unas reglas del juego de muy largo plazo y lo delicado es que le estás cambiando las reglas de negocio muy rápido a un negocio de muy largo plazo entonces este tema que se ha generado con el retiro al 10% creo yo que salpicó desde las FP de las rentas vitalicias y debimos haber dado otra solución ahora indudablemente que las estructuras se acomodan en función de lo que se decía y no me queda la menor duda que de aquí a 1, 2, 3 años más algo se va a resolver pero sí a mí me queda la impresión que frente a estas situaciones lo complicado que es es que la CMF tiene que defender algo que nunca debió haber defendido lo que es las rentas vitalicias ¿por qué? porque el negocio estructuralmente era de largo plazo esa es una complicación distinto al caso de las FP que solamente Chile las rentas vitalicias están en todo el mundo entonces ahí hay una complicación es una mezcla entre lo técnico y lo político pero Infarrece no tiene mucho que decir ahí creo yo Leonardo voy a ser breve en honor al tiempo estimado Guillermo simplemente destacando un cambio pivotal que se generó en el año 2020 en las definiciones que se incorporan en la norma IFRS y que es la nueva definición de negocio la anterior definición de negocio antes del año 2020 era una definición que se basaba en los shareholders la famosa teoría de los shareholders de Milton Friedman se modificó en el año 2020 y el negocio ahora está dirigido su definición está dirigida a los stakeholders la teoría nueva apunta a los stakeholders por lo tanto creo apuntando a la pregunta de Claudio que tenemos que tratar de observar todos los cambios que se vienen y analizar desde un punto de vista estrictamente social teniendo en consideración el contexto en que nos encontramos yo llamo a toda la comunidad que esté interesada en la contabilidad y auditoría a que unamos fuerzas porque tenemos que discutir tenemos que unirnos para discutir y comentar las normas que se vienen en el futuro prepararnos y enviar comentarios hacia Londres porque nosotros tenemos que defender la profesión y tenemos que participar en esta comunidad contable que nos llama desde Londres a opinar acerca de las distintas normas e interpretaciones por lo tanto yo creo que por allí va más bien estimado Claudio gracias por la pregunta el desafío que nosotros como académicos y académicas tenemos respecto de la estructuración de las normas y que esta estructuración de normas se ajuste a nuestras realidades latinoamericanas eso básicamente quisiera pedirles que si pueden compartir con nuestra audiencia algunos criterios para efectos de la proyección de ingresos sobre todo pensando en el momento de incepción tan alto como está viviendo el país a ver yo lo que te puedo comentar es lo que nos está ocurriendo en las empresas hay una hay una situación muy práctica y yo creo que me van a entender de forma inmediata cuando uno se para proyectar los ingresos del 2022 la tradición natural es que uno lo compare con el año anterior pero eso se rompió desde el estallido social y desde el 2020 entonces lo que estamos haciendo en muchas compañías es mirando el 2022 pensando en cuándo o en qué momento vamos a recuperar al nivel del 2019 al 2018 entonces de alguna manera las proyecciones de ingresos que tienen ese componente numérico ya hacen que tengamos que estar mirando 2018-2019 pero le agregas una complejidad ¿cuál es? que el escenario es totalmente distinto al 2018-19 en lo que es la relación de negocio en lo que es riesgo entonces la verdad es que las proyecciones de ingresos lo que a mí me ha tocado vivir como director de empresa es que en algunos casos como que estáis partiendo de cero casi en un presupuesto base cero estáis partiendo ya chuta a ver cómo se reordenó el negocio cuáles son las nuevas variables y eso va a ser en algunos negocios de esa manera y yo creo que en otros que son más estables estables entre comillas como ha sido el retail con el e-commerce seguramente ellos van a poder hacer algunas proyecciones más fáciles pero no está para nada para nada fácil en algunos negocios que me ha tocado ver estamos viendo que recién en algún negocio vamos a sacar la punta en el 2026 recién vamos a sumar la nariz entonces lo que estamos evaluando es justamente qué hacer para llegar a ese escenario esto fue lo mismo que nos pasó con el COVID con los créditos Fogap en algunas compañías que uno recibía el crédito pero no era para vivir dos meses era para subsistir ocho o nueve para volver a salir entonces ahí hay un tremendo desafío los ingresos que se proyectan hoy tienen que ser responsables con la estructura y no prometedores de voluntarismo que nos hagan generar una estructura que después se caiga es como ¿para qué voy a contratar gente si no voy a tener plata para pagarle el sueldo? ¿está bien? es lo que yo creo Leonardo no, mira yo básicamente creo que hay que adoptar modelos econométricos que incorporen por ejemplo los estudios de eventos como los eventos como el shock del año 29 de la crisis asiática de la crisis financiera del 2008 para ver qué lecciones dejan respecto de las regresiones de las regresiones lineales tal vez no sé pero hay que hacer un análisis que se base en la experiencia pasada de crisis anteriores yo sé que cada crisis es distinta pero cada crisis deja lecciones para hacer una mejor proyección de tendencia si existe creo que en este caso estamos frente a una tormenta perfecta un tema a nivel global ocasionado por la pandemia que ha sido desastroso pero también una situación país que hace dos años y medio jamás pensamos que no íbamos a encargar duro va a ser las proyecciones y todo leonardo guillermo ha sido un gusto escucharlo los dejamos para que se despidan de las audiencias que hemos tenido hoy día ok bueno muchas gracias a todos por haber estado participado habernos soportado leonardo y a mí esta hora 20 para nosotros para nosotros es muy grato compartir con el equipo de la universidad talca donde hemos participado ya continuamente un buen periodo los dejamos invitados a constantemente a buscar espacios de discusión nosotros ofrecemos el observatorio IFRS que con Luis Jara y otros profesores estamos siempre disponibles a aportar y por lo tanto nada más que desear que ojalá el cierre del 2021 sea menos complicado de lo que hemos comentado y como dijo Leonardo al final las cosas pasan y hay que aprender de las experiencias por lo tanto lo que hay que tener es paciencia y algo de tranquilidad gracias Guillermo Leonardo bueno yo también aprovecho de despedirme agradeciendo a estos dos grandes directores y esta gran directora a propósito de la invitación de la universidad talca y toda la comunidad Andrés allí también a todos los que hacen posible este evento Baruch Lev escribió un libro que se llama The End of Accounting el final de la contabilidad Baruch Lev estaba prediciendo como que la contabilidad se iba a terminar no estoy de acuerdo con Baruch Lev Baruch Lev lo único que quiere es levantar su proyecto de intangibles nada más a nivel global que es lo único que le interesa la contabilidad creo que no creo que es el comienzo de la contabilidad en un nuevo escenario en este nuevo escenario Machine Learning Big Data Data Science Data Mining Text Mining y todo lo que se viene es simplemente una herramienta que nosotros debemos considerar para darle una mayor fuerza a esta contabilidad y esta auditoría que son realmente unas disciplinas nobles y que van a ser necesarias en el futuro así que yo agradezco porque esta es una oportunidad para poder realzar aún más la importancia de la disciplina financiera de contabilidad financiera y auditoría así que muchas gracias gracias a ustedes sí yo creo que nunca debemos perder de perspectiva que finalmente contribuimos al desarrollo económico generando la mejor información a la toma de decisiones y eso es el gran valor que tiene nuestra disciplina y cómo contribuye al desarrollo del país nuevamente mira si seguimos más capaz que le haga un queque también así que Leonardo Guillermo muchísimas gracias ha sido un gusto escucharlo y también agradezco en nombre de Felipe y Valentín a todos quienes nos acompañaron en esta oportunidad y nos quedan poquitas horas feliz aniversario 40 años muchísimas gracias a todos y estén muy bien cuídense que el COVID todavía lo tenemos de vuelta muchas gracias a todos chao chao bye bye gracias Gracias.